Yo lo conozco hace unos cuantos años Oiga, salud virtual, salud Por Dios que se me hace agua la boca viendo eso Luis Nos dijeron que no puedo ir a la boca Adicto a ti, pero tú no me das nada Soy como el perro que recoge las migajas Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanzas Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanzas Te he mandado flores pero ya se marchitaron Porque no las has regado, no comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios tenme compasión Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios tenme compasión Amor Adicto a ti, adicto a ti, adicto a ti Yo enamorado y tú no sabes de mí Me tiembla todo cuando pasas frente a mí Me vuelvo un tonto porque soy adicto a ti Adicto a ti, adicto a ti, adicto a ti Yo enamorado y tú no sabes de mí Me tiembla todo cuando pasas frente a mí Me vuelvo un tonto porque yo no sé fingir Yo enamorado solo y tú no me respondes Y hasta te han visto de la mano de otro hombre Yo soy consciente que por mí no sientes nada Pero mi corazón no pierde la esperanza Yo soy consciente que por mí no sientes nada Pero mi corazón no pierde la esperanza Te he mandado flores pero ya se marchitaron Porque no las has regado, no comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios teme compasión Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios teme compasión Amor